Lo único que me parece curioso es que nunca se nos hubieran formado correctamente cosas como estas, ¿no? Y cómo prevenirlas, y cómo no los estados y los países se centraran más en la investigación y en lo que es laboratorios y demás. Eso es lo más importante, tratar de que la ciencia sea prioridad. Porque, miren, desastres como estos son mortales, no hay más que decir en eso. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, recuerden que estas cosas han ocurrido millones y millones de años atrás. Lo que pasa es que la gente no tenía tantas alternativas como las tenemos ahora. Ni tampoco había tantas formas para desarrollar vacunas y curas y demás. Recuerden que antes del coronavirus existía la peste bubónica, el cólera, la fiebre amarilla, el tifo epidémico transmitido por los piojos. Y bueno, no se puede culpar a la gente por tener piojos porque ustedes saben que todos somos diferentes. Hay cuerpos menos capacitados. Y hasta hace unos pocos años, la viruela. Yo le estaba preguntando a un familiar hace poco, le estaba preguntando, oye, ¿y cuando usted era joven no vivió algo parecido? La gente que nace ahorita y se encuentra con estas pandemias, con estos problemas sanitarios y demás. Y ella me dijo casualmente, estoy hablando con una persona ya con edad suficiente. Me dijo, sí, nosotros tuvimos el problema de la viruela. No sé si es la misma la que llaman sarampión. Pero ya obviamente ya tenemos la vacuna, ¿no? Porque cuando supuestamente le da a los adultos es mortal. Entonces es preferible que los niños tengan la vacuna para que puedan resistir anticuerpos y demás. Tenemos muchísimas formas de literatura que hablan al respecto. La pestilencia de cámaras. Es como se llamaba la diarrea en el siglo de oro. La epidemia de cólera. Morbo que acompañó la llamada guerra de los supremos. Cuando la plaga llegó a Cartagena, Colombia, se hacían tiros de cañón creyendo que podía purificarse el aire con las detonaciones. Justo, Arosemana no solo defendió la necesidad de las cuarentenas en Panamá. Sino que fustigó con argumentos que sonarán muy actuales. La negativa de los ingleses a imponerlas. Aún se dice que la Inglaterra ha expedido un bill aboliendolas. Creo que ello ha provenido más bien de sus necesidades mercantiles que al principio. Un principio filantrópico que proclama. No sé ustedes, pero hay quienes dicen que esto puede llegar incluso por el aire. Hay quienes culpan a esto como armas biológicas. Yo digo que es sencillamente una exclamación de la biología. Ustedes saben que los virus lo que hacen es acabar la biología, ¿sí o no? Las células, el cuerpo. Ese es el propósito. Como si fueran entes negativos. ¿Cuál es el propósito de la supervivencia del mismo? Simplemente llegar y adueñarse de un cuerpo que no le pertenece. Todo lo anterior es poco o nada conocido. Aprovechemos el encierro forzoso para pensar tanto en los meandros médicos de nuestra historia como en el hecho inexorable de que la interconexión planetaria hará que epidemias como la del coronavirus vuelvan a presentarse en el futuro. Es indispensable, gente, que nos estemos preparando, nos estemos cuidando, todas las medidas posibles. Porque, bueno, hoy estamos y mañana quién sabe. Un clásico del ensayismo colombiano fue Thomas Mann, la montaña mágica y la llanura prosaica de Stanislao Zuleta. Leer ahora mismo el libro permitirá repensar con otra óptica, la tuberculosis, que los grupos antivacunas han hecho reaparecer. Pero mejor aún, nos dará pistas para imaginar qué pasa en una sociedad cuando la economía empieza a decrecer. El coronavirus como un apoyo dialéctico para reimaginar. ¿O por qué no? Sustituir el capitalismo. Ustedes saben que antes lo más poderoso era el tuberculosis y eso, mejor dicho. La gente empezaba a toser sangre y la gente no tenía alternativas alguna. Se sentían muy mal. Pero hoy en día también hay formas de lidiar con el tuberculosis. Así como, por ejemplo, cuando se presentó lo del SIDA. Eso fue espantoso, fue impresionante. Pero hoy en día también tenemos alternativas para que la gente pueda llevar, pueda llevar este proceso de una manera menos dolorosa. Pero la cura, la cura, todavía no está. A pesar de todo el tiempo que ha transcurrido. Vean que es increíble, es impresionante, es increíble. Pero poco a poco, poco a poco, hay que desearle a esta gente mucha suerte para que logre descubrir la vacuna, la cura, antivirus y demás. Esta gente, de verdad, mis respetos. Miren, recuerden que un señor llamado Héctor Abad Gómez era un epidemiólogo. Y fue asesinado, entre otras cosas, por exigirle al Estado que impusiera la obligación de pasteurizar la leche y brindar agua potable en todos los municipios del país. Ahora que el espectro de una nueva pandemia se abate sobre nosotros, recordemos que mucha gente magnífica cayó aquí por simplemente pedir lo mínimo. Es lamentable, es triste. Pero hay gente que sabía y especulaba las cosas y los acontecimientos y decían, oye, pero como nosotros estamos de cierta manera sometidos, limitados, como si fuéramos animales, entonces a ellos no les conviene. Como por ejemplo el tipo que inventó un automóvil que andaba simplemente con agua. Y entonces, no, no, eso no les conviene. A las empresas de gasolina y demás. A la persona que inventó la bombilla, esa bombilla que nunca se iba a gastar. Pero como nosotros vivimos en un, como en una burbuja, yo les voy a decir cómo se llama. Se llama, siempre se me olvida, caramba, no sé por qué. Bueno, yo siempre tengo problemas con esta palabra. Se llama obsolescencia programada. Entonces, la teoría es que crean artículos electrónicos con un periodo de tiempo para que la gente tenga que volver a invertir. Yo digo eso hasta cierto punto porque también no me lo creo hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, la marca, para mí la marca Sony, o bueno, eso me da a entender o me hace creer. Siempre ha sido muy duradera. Yo he tenido artículos de marca Sony y me han perdurado a través de los años. Tengo, por ejemplo, un aparato que tengo 10 años con él y no se ha dañado por el cuidado y demás. Porque no están preparados para que se destruyan con el tiempo. Yo digo, no, eso es la influencia de la marca. Uno dice, ah, no. Y además, recuerden que vivimos por el boca a boca. Si a nosotros nos dicen, ay, no, este producto, este artículo es malo, no lo lleves. Pues uno no lo lleva. Y en cambio, cuando una marca tiene una reputación, uno dice, ah, no. Es que yo puedo creer porque yo sé que es lo que me llevo a la casa. Y luego, recuerden que estas cosas, eso lo explico por el hecho de que hay gente que tapa, que quiere someter, que quiere que vivamos en la ignorancia, que quiere que la gente no se desarrolle, no manifieste alternativas para mejorar su calidad de vida. Entonces, cuando llegan esas pandemias, nos dan duro porque no estamos preparados. Ese es el verdadero problema de la situación. Y deberían invertirse todos esos fuertes de ingresos en lugar de tratar de prevenir guerras y demás. Ustedes saben que las guerras son las que promueven también que el país, de cierta manera, se desarrolle más rápido. Entonces, bueno, también invertir un poquito en lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? Eso siempre me parece indispensable para nuestra propia subsistencia, ¿no? Para nuestra propia vida, nuestra propia prolongación. Entonces, yo digo que esa partecita es muy importante. Entonces, ya nosotros por nuestra cuenta, imagínense, imagínense, el día que llegue un virus más fuerte y más devastador. Nos coge y nos hace trizas. Uno que llegue y la gente no tenga alternativas y que coja ahí de una. Porque ya han ocurrido muchas cosas. Miren, bueno, después les cuento esto, lo dejaremos para otros temas. Pero han habido también desastres naturales que casi han acabado por completo lo que es la humanidad. La humanidad de tener millones y millones de personas ha llegado a tener unas 2.000, 3.000 personas en el acontecimiento. O sea, es muchísimo. O sea, por poco se distingue la raza humana. Y ahora, esto, supongan que en algún momento llega un virus bien devastador. Nos fulmina a todos por completo y que no haya escapatoria. Pues, válgame Dios, Dios mío. Sí, es impresionante. Lo único que nosotros podemos hacer por ahora es alentar a la gente a que invierta en ciencia y tecnología. Eso que siempre he dicho. Y bueno, las medidas de higiene para el COVID y para lo que venga de aquí en adelante. Porque hay quienes dicen que a finales de este año 2020 va a haber un no sé qué. Esperemos que no llegue nada más. Ahorita están que molestan con el cuentico de con Anabel. Que es un meme, una parodia. Que Anabel se escapó. Todos. Ay, el COVID-19. Todo el mundo refugiado. No, todos en sus casas. Todos allá en la barbacoa. COVID-19. Pero se escapan Anabel y todos ahí sí para sus casas. Jaja. Pero son memes, ¿no? Jajaja. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente lavarse las manos con frecuencia, usar agua y jabón, un desinfectante de manos o a base de alcohol. Mantener una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utilizar mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia, el distanciamiento físico. Yo la otra vez tuve que hacer una compra al centro. No lo he vuelto a hacer, menos mal. Pero hay gente que tiene que seguir haciéndolo porque esa es la manera en la que llegan a sus trabajos. Pero cuando yo me fui allá al centro, me devolví. El camión se llenó. A tal punto en lo que la gente queda apretada. Y yo digo, pero qué cosas, ¿no? Y había gente que incluso no usaba el tapabocas porque no se los exigen de manera obligatoria. Yo digo que es indispensable. Entonces, bueno, esto ya les había dicho anteriormente que no va a dejar de suceder. Entonces, bueno, ni modo. Pero por lo pronto, tener de pronto como un splash, como el que les mostré la vez pasada, para que desinfecten lo que es las zonas donde ustedes se tengan que agarrar. Y nada, estén lavando las manos, algún gel y demás. No se toquen los ojos, la nariz, la boca. O sea, cuando usted tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo, reflexionando con un pañuelo. Hay gente que obviamente dobla el brazo y estornuda como hacia abajo, ¿no? Como hacia el piso. Si no se encuentra bien, pues quedase en casa. Quedase en casa para el hecho de que algo malo ocurre, usted sabe, por el bien de los demás y por respeto a la vida misma, es mejor decir, bueno, me siento como raro, mejor no salgo porque a lo mejor voy a dañar a otras personas. Hay que pensar por los demás también. En caso de que tenga fiebre, tos o dificultad para respirar, pues hay que buscar atención médica. Eso sí, no lo piensen. Llama por teléfono y demás. Hay gente que está al tanto y les dicen cómo hacer y demás. Y nada, las mascarillas. Lo más importante, yo digo que de todo esto no es tanto las medidas de seguridad e higiene, sino la salud mental y psicológica. Imagínense que esto no solo nos agobia, no solo por la situación, sino por estar encerrados y por estar limitados a no poder llevar una vida normal, por decirlo de alguna manera. Hay quienes estén acostumbrados a ser partícipes de algún campeonato, reuniones sociales. Sí, o con interacciones sociales que siempre requieran de, no sé, su manera de distracción. No sé, la gente que juega golf, la gente que juega tejo. Bueno, aquí no se ve el tejo, pero el tejo consiste en lanzar... Es como una piedrita. Y entonces hay como una cancha, ¿sí? La cancha tiene unas... Vienen unos triangulitos, pero tienen pólvora. Entonces el ideal es reventar esas mechas. Y eso va haciendo puntos. Ese es el juego que se ve en Colombia. Aquí en México, así como muy de la cultura, juegos de México, no tengo presentes qué tipo de juegos habrá. Pero hay mucha gente que siempre disfruta, goza y se siente muy bien de reunirse con los demás, de compartir, de... ¿Pero qué? ¿Pero qué si no lo podemos hacer ahora? La salud mental yo digo que es una cosa muy importante. Ustedes busquen la manera de despejarla. No viéndose a lugares donde hayan aglomeraciones, pero si busquen de pronto un parque, no toquen las cosas del parque. Yo digo más bien como por estar ahí, un lugar que tenga de pronto pasto, árboles, que ustedes puedan... Inhalar lo que es el... Bueno, para quienes dicen que el vaino se viene en el aire, yo creo que no. Yo creo que se transmite de persona a persona. Entonces, nada, respiran tranquilos, descansan, traten de hacer algo diferente porque... Para que no se haga bien tanto, ¿no? Y como les seguía diciendo, Eso es algo que ocurre a través de los años y los años y los años. Y vuelvo y le repito lo de la segunda oleada, que estamos en la segunda oleada. Las cifras se duplicaron. Y ahora, marcha atrás no va a haber. De aquí en adelante, los que resistan son los que van a sobrevivir. Nosotros en este momento somos los supervivientes, para quienes me escuchan. Y los que no, pues, con el dolor del arma, no sé si ya les había comentado, si no tienen el aguante por la biología, o por el sistema inmune, o porque la gente no tiene una vida saludable, y entonces es un poquito más propensa, cuerpos menos resistentes. Y entonces esto ocurre de generaciones en generaciones. Entonces, tomar las medidas necesarias, pertinentes, muchas gracias por escuchar. De pronto en algún momento les sirve, pero ya les había dicho que, por ejemplo, la peste negra había matado cantidad de personas. Pero la gente volvió y, no sé, se descuidó de la situación. Y cuando la gente volvió a reintegrarse, fue que ya se desbordó todo. Porque es que la gente se reintegra y hace hasta para vender. Ay, no, vamos a desahogarnos. Y hacen hasta para vender. Mejor dicho, se reúnen, entregan las manos. Uy, no, lo logramos. Y eso no, eso todavía no ha pasado. Es que es un periodo, es una prueba. Y entonces, en la segunda oleada, fue que murió muchísima más gente. Y ahorita estamos en la segunda oleada. Sigan teniendo las medidas para lo que sería, es que, según yo, la tercera oleada. Pero si todo sale bien, la tercera oleada va a ser más bajita. Si las cosas salen mal, entonces la tercera oleada va a ser igual. Va a seguir matando a más gente. Esperemos más bien que la gente logre hacer las cosas como se deben hacerse para que cuando llegue la tercera oleada sea mínima, sea mínima, sea mínima.